En esta celebración del 8 años del buen gobierno del comandante Daniel Ortega, el municipio de San Juan del Sur no se quedó atrás. En esta celebración, con una caravana de motociclistas, recorrió las principales calles de este municipio sanjuaneno, culminando en el malecón de esta ciudad con una alegre fiesta popular. Bueno, estamos muy alegres, muy contentos hoy, celebrando 8 años de volver a tener nuestros derechos como ciudadanos, nuestros derechos políticos, nuestros derechos de salud, de educación, nuestros derechos a la recreación, nuestros derechos a construir un país libre. Hoy, entonces, hace 8 años, el comandante Daniel y el Frente Sandinista regresan al poder y nos regresan al pueblo esos derechos que los habíamos perdido durante 16 años. La juventud nicaragüense respalda los grandes beneficios que le ha traído al gobierno sandinista, donde le ha restituido sus derechos con educación gratuita, tanto para jóvenes y adultos, entre otros programas sociales. Bueno, primeramente, infinitamente, le damos gracias a Dios, porque tenemos al Frente Sandinista de Liberación Nacional, al comandante Daniel Ortega, que gracias a él somos las Nicaraguas que somos, que gracias a él los jóvenes estamos saliendo adelante, que gracias a él Nicaragua seguirá triunfando, Nicaragua será una Nicaragua mejor. Me siento totalmente emocionada, me siento agradecida con el comandante y con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, porque día a día viene restituyendo derechos a las familias que realmente lo necesitan. Son ocho años que hemos transitado en rutas de victoria, Nicaragua en estos ocho años ha tenido grandes mejorías y gracias al buen gobierno del comandante Daniel Ortega se logra ver cómo hemos avanzado. Como país hemos avanzado, como Estado, un gran estadista, el comandante Daniel Ortega, y en cada una de esas acciones se ha apreciado. Nosotros hace ocho años sufríamos, antes de estos ocho años de buen gobierno del comandante Daniel, sufríamos los embates de los apagones con el comandante Daniel, con su buen gobierno, ya Nicaragua es otra, no sufrimos esos estragos. No teníamos derecho a la gratuidad de la educación, la gratuidad de la salud, y con el buen gobierno del comandante Daniel Ortega se han logrado eso. Y cómo no hablar también en estos ocho años los avances que ha habido, que en este 2014 y 2015 vemos tangible, vemos ya concretado, que es el gran proyecto del canal de Nicaragua, el gran canal de nuestro país, que va a contribuir a sacar y a mejorar enormemente la economía del país. ¿Con qué gobierno se logra? Solamente con un gobierno cristiano, socialista y solidario, con el gobierno del comandante Daniel Ortega. Solo con el comandante Daniel y la compañera Rosario vamos adelante, unidos en victoria en campañas de buena esperanza, con imágenes de Exo Martínez en el departamento de Rivas, les informó Sicto Carmona, Multinoticias.